Antifascista e independentista radical, así se define en las redes sociales el agresor del presidente del gobierno. Es hijo de una familia acomodada y conocida de Pontevedra. El Partido Popular ha confirmado que tenía un parentesco no directo con la mujer del presidente del gobierno, si bien nunca han tenido relación. Según el abogado del detenido, sus padres están avergonzados. Explica además que por tratarse de un menor, los tiempos judiciales son distintos. El niño ha tenido que pasar unas entrevistas, como todos los niños expedientados, una entrevista con el equipo técnico, que es un psicólogo, un trabajador social, entonces lleva un poco más de tiempo. Descarta además la motivación política. Minutos antes de la agresión, su grupo de amigos en WhatsApp le envió mensajes como estos. Ahora se desvinculan de lo ocurrido y piden perdón. Darle nuestro más sentido perdón al presidente, que si hubiésemos podido hacer cualquier cosa para evitarlo, lo hubiésemos hecho, pero no sabíamos, no se nos pasaba por la cabeza que pudiese hacer eso. El menor detenido no cuenta con antecedentes penales ni policiales. Es miembro de Mocida de Granate, el grupo de radicales de extrema izquierda del Pontevedra, que se desmarcan de esta agresión.